Por la inseguridad que se está presentando en el departamento de Arauca y sobre todo en el municipio capital, los 11 diputados le solicitaron al presidente de la república el cambio de la cúpula militar de esta región del país. Bueno, fue una proposición que se hizo en el debate del pasado martes 27 de julio, donde efectivamente si no se mejoraba el tema de las cámaras de seguridad y no se mejoraba la seguridad y la percepción de seguridad en el departamento de Arauca, la Duma Departamental iba a oficiar directamente al presidente de la república y al ministro de defensa, solicitándole primero un consejo de seguridad donde vengan los altos mandos, donde venga el ministro de defensa y donde vengan los altos mandos, donde se tomen decisiones de fondo. ¿Cuáles son esas decisiones de fondo? Que Arauca, con el pie de fuerza que tiene hoy el departamento de Arauca, no podemos seguir los araucanos secuestrados por la fuerza pública, encerrados a partir de las 7 de la noche en sus guarniciones militares y efectivamente desprotegidos en horas de la noche y ahora en horas del día. Entonces, se envió esa masiva, quedó radicada desde el día 6 de este mes, 6 de agosto, en el Ministerio de Defensa y en Presidencia de la República y ahora estamos esperando la coordinación de ese consejo de seguridad porque los diputados en pleno, los 11 diputados, es una decisión histórica porque nunca había ocurrido en el departamento de Arauca que toda la asamblea solicitar el cambio de la cúpula militar. El diputado del departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, manifestó que en lo que va corrido el año ya se superan las 90 personas asesinadas. Estamos cansados, estamos cansados de la inseguridad de que van 90 muertos hasta el día de hoy, 91 con el que apareció ayer en aguas del río Arauca y todos los días estamos poniendo una, dos o tres víctimas en el departamento de Arauca pero no vemos una fuerza pública activa. Ayer se volvió a negar la presencia del tren de Aragua pero efectivamente salieron a pagar 20 millones de pesos por alias el enano que es el comandante de esa estructura delictiva. Entonces uno no logra entender. Ayer se dio la noticia de que fue retenido por la insurgencia o los disidentes de la FARC alias el enano. Entonces a uno le causa, no sé si curiosidad, si risa, si molestia de que es más efectivo en este momento ese grupo delictivo que las mismas autoridades. Al enano debió capturarlo la inteligencia colombiana. Nuestra policía, nuestro ejército, nuestra Armada y nuestra Fiscalía General de la Nación. No que los delincuentes estén haciendo el trabajo que tienen que hacer hoy las autoridades. Esa es la molestia que sentimos los araucanos, especialmente los diputados. Y por eso ayer en la reunión con la alta consejera presidencial le hicimos esa petición. Ya logramos comunicarnos directamente con el comandante regional de la Armada y se va a desbloquear la vía de acceso a la Armada en las noches. Es decir, van a poner las vallas a partir de las 10 de la noche por lo menos para que permitan la circulación de la población vecina de los barrios aledaños a la Armada. Y es que no podemos seguir en Arauca poniendo vallas por todos lados. Ahora está la misma Fiscalía en pleno centro de la ciudad. Tiene un montón de vallas y no permite, está matando los negocios que quedan al lado de la Fiscalía. Para el líder político araucano, en este momento los comandantes de las fuerzas militares y policías de Arauca son inoperantes en materia de seguridad. Entonces, aquí debemos de exigirle a nuestra Fuerza Pública, como diputado y como araucano en ningún momento le voy a aplaudir la inoperancia, porque es que es inoperancia, incompetencia hoy de los comandantes de la Fuerza Pública en el departamento lo que está ocurriendo. No salen a patrullar a las 7 de la noche, no es que se acuesten a dormir, pero sí se encierran con unas vallas y eso genera inseguridad, eso genera percepción de inseguridad, porque si usted llega a una ciudad y encuentra cerrado con vallas del ejército, del armado, de la policía, uno dice, uy, esta ciudad es peligrosa. No, aquí tenemos pie de fuerza suficiente, tenemos vehículos. La Asamblea Departamental les ha aprobado absolutamente todo, 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 se lo hemos aprobado aquí a la Fuerza Pública para comprarle cosas, para que ellos se doten, para que hagan el buen trabajo, pero efectivamente hoy vemos una Fuerza Pública inoperante. Y ayer fue contundente el presidente de la Asamblea, cada uno de los diputados, y vamos a esperar que se haga ese consejo de seguridad con el alto gobierno y que la decisión, nos vamos a mantener en la decisión, que los comandantes de la Fuerza Pública en el departamento de Arauca deben ser removidos del cargo. Los nuevos comandantes que lleguen al departamento de Arauca tendrán que reingeniar la seguridad en esta región del país. Y que lleguen comandantes, que estén dispuestos, uno, a escuchar a la población, porque no se está escuchando a la población. Dos, que saquen a su Fuerza Pública a la calle. Y tres, que vuelvan a ser amigos de la población, porque es que aquí tenemos un gran problema, que la Fuerza Pública representada en la Policía Nacional se ha dedicado a perseguir al ciudadano de bien, a quitar las motos, a quitar los carros y a hacer solamente operativos de tránsito. Porque los diputados pedimos seguridad y la única seguridad que sale son dos o tres puestos de control de tránsito a perseguir al ciudadano de bien. Pero no vemos resultados, no vemos operativos diferentes a quitar motos y carros. Ahora, los diputados del departamento de Arauca esperan la respuesta por parte del presidente de la República y el Ministerio de Defensa de la solicitud hecha.